Conserva la distinción tras más de dos siglos de existencia. En los llanos de Rodas fue erigida de piedra y madera. Cuentan que por esclavos de un hacendado y que vendida a un pudiente cienfueguero, continuó la tradición ganadera hasta que tras la segunda ley de reforma agraria en 1963, se le encargara al padre de esta humilde familia. Desde entonces, a esa fecha, estamos viviendo aquí. Nos asombraba ver la casa tan grande y éramos los cinco hermanos más. Y mi papá decía, mira lo que nos ha dado, la revolución. Por eso todavía nos estamos manteniendo aquí hace 61 años. Ahora en el entorno de la unidad básica de producción Aguadita de la empresa Pecuaria Rodas, pero conserva el uso para el que se concibieron sus espacios, nueve dormitorios, la cochera, también las canales de recolección de agua lluvia. Un inmueble con características únicas de su tipo en la provincia, con un estilo arquitectónico, es decir, de arquitectura vernácula, que presenta valores únicos. La campetería se encuentra auténtica, que tiene influencia desde lo trinitario. La dimensión, la combinación de materiales entre madera y hierro. El buen estado de conservación en que se encuentran los techos. Mi papá desde muy temprano nos enseñó y él se preocupaba mucho porque cada pedacito, cada cosa que la casa se deterioraba, él la volvía a reconstruir. En todos esos huracanes, en todos esos ciclones, en todos los mal tiempos que ha habido, nosotros nunca nos hemos trasladado, nunca nos hemos evacuado, porque bueno, la casa tiene buena fortaleza. Incluso lo que asimilábamos era vecino. Y cuando uno de ellos dañó parte del techo, lo reconstruyeron utilizando tablas de palma a la usanza campesina. Ligada a la historia de Sin Fuegos, tras el 5 de septiembre de 1957, cuando el padre de Eva y Camilo ocultó en sus predios al líder de la sublevación armada popular, Julio Camacho Aguilera y miembros del Movimiento 26 de Julio, perseguidos por la tiranía de Fulgencio Batista. En la madrugada del 7, él llega a la finca sobre las 4 de la mañana y se cambia de uniforme, de el uniforme que traía, ahí en el cuarto ese que está a la derecha. Y mi papá y el compañero Saúl Curbelo lo llevan al sitio, en donde se ocultó durante 11 días, que hoy está como un ovaliz, un sitial. Historia de una casa que, a pesar de los avatares económicos y climáticos, han preservado como su unión estos hermanos, cuyo desvelo será recompensado por el Centro Provincial de Patrimonio Cultural, con el Premio de Conservación como homenaje también al legado de esta familia Sin Fueguera. Ismari Barcia, Notisur.